Listo, no hago unos clipes. Y el sonido. Y el clac. Hola, yo soy Andrea Brisolese y por si no me han olvidado, soy Diana de la primera y segunda temporada de Mi Hermana y sus Libros. Y esto es Preguntas Literarias de Mi Hermana y sus Libros. Y vamos con la primera pregunta. ¿A qué personaje literario te pareces más? Yo creo que me parezco más a Nora de La Casa de Muñecas. Creo que ese empoderamiento de salir y olvidar todo, creo que puedo parecerme un poquito. ¿Diana se parece a Nora? Sí, sí, Diana se parece a Nora. Sí, Diana es arrebatada. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo un libro que me acabo de comprar hace dos días. Se llama Inside of Dunder Mifflin, que es de una serie The Office que me volví fan. Y ni siquiera es que es en inglesa, pero no le vi inglés. Pero bueno, ahí voy, como en carrera, en carrera. Pero voy bien. La tercera pregunta. Ah, pero no me sé la tercera, ¿cuál es la tercera? ¿Qué escritor o escritora debería conocer más la gente? Creería que la gente debería leer más teatro. Por ende, yo voy a recomendar a mi queridísimo Alfonso Santi Esteban, que es un maestro mío en la universidad y un gran dramaturgo. Así que, a buscar. Alfonso Santi Esteban. Pásale, pásale. Lo voy a mandar, lo voy a mandar. A ver, ya. La siguiente nomás. ¿Cuento, poesía o novela? Uf, no sé acá cuánta gente me vaya a odiar, pero no soy tan fan de los poemas. Como que... Así que preferiría un cuento o una novela. Como para meter así el drama. Lo fan de la poesía. Lo siento, perdónenme. Esta que es larga. A ver, volteé, si no hay nada. Estás en una cita, todo va muy bien, pero cuando te dice su libro favorito, te paras de inmediato y te vas. ¿Qué libro es? Creería que cualquiera le paga uno con él. ¿Vives en este mundo? ¿Cómo realmente sabes la realidad en la que estamos? ¿Estás escribiendo sobre eso? ¿O qué? No sé. Gracias, joven. Disculpe, este... ¿No? Ya vengo. Que pague él. Perdónenme, ¿ah? Yo sé que hay gente que le gusta a Pablo Coelho, pero paso. ¿Alguna vez has escrito un poema? Que me perdone la Andrea de ahora, pero es cierto. Cuando estaba en secundaria y estaba disque yo enamorada, escribía poemas horribles, pero los escribía. Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque no han querido hablar de eso. ¿Cómo que no voy a dar para el perro? Ok, ok. No, realmente que... Como que una así como que se inspiraba, ay, medio que escribía y... Pero era terrible porque hacía que todo rime. Entonces era como lavadora, licuadora, mostradora. Todo era así terrible, ¿no? Entonces no... ¿Para qué era? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. El mejor final que has leído. En esta está un poco difícil porque tengo dos, pero creo que el mejor mejor ha sido, lo recomiendo muchísimo, Ensayo sobre la ceguera. Ese final me dejó, no sé si sorprendida o asustada o esperanzada, pero fue definitivamente el mejor. Léanlo. No vean la película. Sí, vamos. Ya. Este. Dime si estas son películas originales o adaptaciones de libros. Ya perdí, ya. Pero vamos a ver. El lobo de Wall Street, película. Ya, segundo. Las ventajas de ser invisible, libro. Excelente. Titanic, película. Muy bien. ¡Oh! Jurassic Park, libro. De todas maneras. Perfecto. ¿Qué sabía? E.T. el extraterrestre. Ya pues. Película. Excelente. ¡Oh! Siguiente. E.T. libro. Muy bien. L1. Y. Guasón. Voy a champear. Película. Bien. Tomé la luz. Gracias. Las brujas libro. Excelente. ¡Ya gané! Rodrigo. Te he ganado. E.T. excelente. He sido la ganadora de verdad esta vez. Sí, creo que he sido la ganadora. Bueno, son cositas. Son cositas. Póngale su corona. Póngale su corona. Gracias. Aquí en post. Pim, pum. Vamos. ¡Oh! Quieren que dar conflicto. Ya lo vi. ¿Diana o Chío? En vista de que hay que tener un poco de amor propio, voy a elegir a Diana. No porque Chío no sea una buena persona, ¿no? Y todo lo que evidentemente es. Sino porque le tengo un real feeling a Diana. Le tengo un cariño muy grande. Siento que se parecía mucho, mucho a mí en mi vida. Andrea Brizolese. Creo que es uno de los personajes que más me ha gustado interpretar en mi vida. ¡Córden! No puedo. Bueno, según producción, esta es la última. Así que, ¿por qué ver Mi hermana y sus libros? Mi hermana y sus libros es un proyecto que, muy aparte de venderte una historia ficcionada, una ficción, te vende el lado más humano de las personas. Yo he quedado maravillada con, primero, lo bonito que es la fotografía, los planos, ¿no? Las actrices. Es un trabajo muy bonito. Pero el fondo que te muestra los temas, los contenidos, la reflexión después de cada capítulo es alucinante. O sea, realmente eso está para premio. ¡He dicho! Señores, premien este programa, por favor. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Realmente estoy súper contenta de que hayan venido acá a mi casa a entrevistarme. Es un placer, sobre todo con mi hermana y sus libros, que tienen este gran segmento de preguntas literarias. Y nada, nos veremos, espero, en una próxima oportunidad. ¡Chau! ¿Qué cortamos? El llanto, la lágrima, la lágrima. Ahora el reencuentro. Si te gustó lo que has visto, métele su like y compártelo con tus patas. Y si no te gustó, bueno, métele su dislike, porque sabemos que el próximo te va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!